Un insólito robo se registró en el centro de Bogotá. A escasos metros de la Policía de Tránsito, los delincuentes asaltaron una empresa de intercambio de dinero. Mónica Abasto, ¿por dónde ingresaron los delincuentes y qué robaron? Juanita, mire, lo que se robaron fueron 110 millones de pesos. Mire, se treparon por esta pared e ingresaron hasta el cuarto piso, de allí bajaron hasta el primer piso, que es donde realmente se encuentra la empresa, pero ingresaron rompiendo una pared. Lo curioso de esto es que a tan solo unos metros de esta empresa está la estación de tránsito y transporte de la Policía de Bogotá. Aseguran ellos que no lograron ver el robo en su momento, porque justo frente a ellos se parqueó un furgón. Posiblemente, dice la policía, y también las víctimas podrían ser cómplices de los delincuentes. Este furgón se estaciona frente al comando de la Policía de Tránsito de Bogotá, lo que, según la víctima, obstaculiza la visibilidad de los uniformados hacia la empresa de intercambios. Otra cámara de la zona capta cómo estos dos sujetos arman una escalera para poder ingresar al lugar. Ya adentro, los hombres rompen esta pared y poco a poco ingresan al sitio. Observen cómo los delincuentes entre las cajas se mueven dentro de la empresa para no activar los sensores. Estas dos personas abrieron todo el complejo, quitando con una cizalla chapas. Entraron a la oficina, pero de paso abrieron la puerta por la calle de un local de la dueña del edificio, donde entraron a las cuatro de la mañana. La víctima afirma que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y pidió ayuda a las autoridades para dar con los responsables. El día de hoy vino el comandante de la policía de Puente Aranda a ofrecerme disculpas porque le parece muy inaudito que esto ocurra en frente de la estación de tránsito y transporte. El coronel Rodolfo Carrero, director de tránsito y transporte de Bogotá, anunció una investigación por lo sucedido. Estamos también investigando porque se violaron algunos protocolos de seguridad también aquí alrededor de la estación y se van a iniciar las investigaciones correspondientes con el personal de seguridad de las instalaciones. De acuerdo con las víctimas, el robo asciende a los 100 millones de pesos. Pues aunque aseguran que es la primera vez que esta empresa es víctima de este tipo de robos, los trabajadores de la empresa dicen que sí han sido víctimas de los delincuentes en distintos puntos de Bogotá. La última víctima fue despojada de 20 millones de pesos. Pues además de esto, la investigación del robo de los 110 millones de pesos de la empresa está a cargo del CTI de la Fiscalía. Con esta información me despido desde el centro de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol.